Hola Agustin ¿Qué onda Javi? Hola José Aquí le acabo de confirmar en directo Pero se publicó en algún Instagram o algo así Si, 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 si ¿Vamos a sentar esa bolsa o qué? Yo no voy a entender esas cosas Esas oportunidades que desaprovechan Te amo, te amo ¿Qué cosa? ¿Que se salió a inaugurar? Así dice Aguante con carajo Me encanta Me encanta Le voy a guardar 10 dólares para que me metan a mí Chido el Dummy Dummy Sí, sí ¿Vos sabés que yo soy de los que piensan que a veces Unas cuadras de super estrellas Tampoco resulta? ¿Qué onda? Es que lo que pasa es que Mira, te digo que Eh... ¿Cómo te digo? Hay que llamar gente de torneos Que pare jugando torneos solo 24-7 ¿Sabes a lo que me refiero, no? Es que... ¿Cómo te digo? Aquí les paran jugando PvP skill Y no está dedicado a los torneos Si dedicas muy 100% a los torneos Debes pensar a no jugar a lo loco Ellos juegan a lo loco, al rush, al rush Y no es así en los torneos importantes Che, pero la 24K me genera duda Ahí arma la sala Todavía no vi que Neutro haya puesto nada Igual 24K es ZT Sí, sí, sí Pero decían que... Que lo querían meter a Neutro Uy, viene mucha gente, hermano ¿Quién dijo eso, pone? En Nechat me pone Y preguntaba a quién iban a sacar Pero igual este... ¡Wow mierda! ¡Enaugural! ¡Cabrón! Me quedó la duda, gente La próxima, el Crow voy a tirar otro No se preocupe ¿Habrá tirado historia en Neutro? A ver... Me faltó un 5 Me faltó un 5 Me faltó un 5 Yo escuché 5 a 5 a 5 Ah, son 4 la verdad Pusieron Pusieron Vamos todos entonces Ahí si Neutro subió algo No, yo estaba mirando ahí Kuni, te estás durmiendo No, amigo, te lo estoy caí Kuni, Kuni Kuni